Porque se va a cerrar la red, a la una, por el mantenimiento, se va a tirar el servidor. ¿Por qué será así que me ponga estilo? ¿Qué viene a ver a Alex que hay en eso? Puso ver a Alex, ahorita se creyó la del rol, eh. Yo. Puso ver a Alex, acércate. Claro, Teclo. Se ve bien bonito, eh. Esto se veneno. Y viene... a la agencia de cuidado. No, 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 no. ¡Ay, coño de puta! Viene la forma de atrás. Y las tabellinas. Bájalo. No, no, no. Ayúdenme a los tiros con un defensivo, eh, cuando tira la pluma. Y mete tu tótem. No. Tienes que estar tan lejos. Pero por ejemplo, por otro lado. Sí, pero por un lado, no es más que me estoy en el camino, no te alejes. No te alejes. Revivá, lo revivá. Este es el camino, creo. Este es el camino, creo. Este es el camino, estoy. Este es el camino. ¿Cuáles eres? ¿No quieres en voulez en voulez software? Tú no puedes trabir la plataforma. Yo no pido ahí. Tienes un draw. No estoy aquí que es el para ir. Pero no tienes un draw. así lo logramos en el del tornado hay un tornado si lo yo y que vuelve a repetir si nos vamos a la tercera esta la de arriba cuidado con el azotón yo agarro el bosque es por tiempo el cuervo ¿verdad? no sé si es por tiempo o es por vida 20 segundos tengo un timer de la siguiente forma del cuervo 30 segundos no ay aléjense ahorita me quito caylo aléjense vamos peli 20 segundos no 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 hay que hacer Ay como vas a... Levante, levante Que lo matan antes de que se vaya Esto no es muerte con los dos, bebe, bebe, bebe Por amor de dios, bebe ¡Mamá! 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 ¿Quién está saved que nos dieron dos items? ¿Deberían darme tres? No, es que es como random, Kalo. ¡Ah, GG! ¡Dos juegos! ¡Es increíble! ¡Lo reviven! ¡Loli! A Velfe le cayó... ¡Dif!